Está detrás de videos chapín Ah Pues Creo que ha llegado el momento De aclarar algunas cosas Hace un rato, bueno en Youtube estamos apenas Iniciando Por eso Willy tú también tenías que ser claro Y sincero con ella, no darle falsas esperanzas Este Quiero Poner en contextos a todas las personas Verdad, que Tal vez me siguen a mi Que han visto mis videos, nuestros videos Perdón, pero que tal vez No tienen idea de la vida personal Mía, porque cuando todo esto Pasó, habían 250 mil Seguidores, ahorita somos casi 350 mil Esta es mi vida Privada, podemos decirlo Esa cosa que No me gusta No me gusta hablar No me gusta platicar Porque No me siento en la necesidad de hacerlo Creo que cada quien Sabe hasta donde Expone su vida privada Los videos que hacemos son para ustedes Son para que Para entretener Para Alegrarnos un rato Pasar un momento de tristeza Conocer la situación como está Pero en ningún momento De verdad Se obliga a nadie A hacer Lo que no quiere Todo es con el consentimiento De cada persona Porque tú haces público Porque Se toma el consentimiento Por ejemplo Kaylee En el momento que ella me diga Wilder hasta aquí llego yo Yo hasta ahí termino con ella Donde Marvin me diga Wilder yo hasta aquí llego Yo hasta ahí llego con él Toda persona Que No quiere ser expuesta Ni Grabada No lo hacemos No lo grabamos Un ejemplo claro Está pues La hermana de Kaylee Que es Chaca Ella dijo Yo no quiero que me graben Yo hasta aquí llego Entonces yo no la volví a grabar Desde ese momento Adelante Desde la última vez Que fue su Chequeo de embarazo Hablo de esto Mucha Porque Estoy recibiendo un montón De comentarios Un montón de mensajes Que realmente pues Me ponen así como 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 en En la misma posición En la que estaba Hace tres años Dice Muchas personas dicen Voy a aclarar todo ¿Verdad? Antes de tocar el tema ¿Verdad? Noemi Noemi González Este Digamos que podemos decir Que fue mi pareja ¿Verdad? Lo digo de esta manera En un fue ¿Verdad? Porque Yo aclaré esto Hace tres años Y hoy Vuelve otra vez A todo esto No sé por qué Vuelve a todo esto Yo creo que ustedes Se han dado cuenta Que en ningún momento Yo he vuelto A tocar el tema Me preguntan ¿Wilder está soltero? Mi respuesta es Sí ¿Wilder eres casado? No No soy casado Bueno Tengo 40 minutos Antes de entrar A la cita dental Que tengo por acá Entonces Voy a tratar de hacer Digamos Responder lo más Que se puede ¿Verdad? Entonces Este Voy a responder Todo lo que pueda Hay personas Que no me van a creer Y hay personas Que pues Van a tomarlo Todo Como quien dice Pues Si así son las cosas Pues que así sean ¿Verdad? Dice Este Como usted Si come de la vida privada Pero las personas Necesitadas Cada persona Se le comenta Su vida privada Va a ser grabado Usted acepta Sí o no La persona dice No Entonces No se graba Si ella dice Que sí Sí se graba A la misma vez Se le da trabajo Y se le apoya ¿Verdad? Ese es así Entonces De mi vida privada Pues yo la he mantenido En privado Lo más que se ha podido Lamentablemente Pues no ha logrado Hacer así Este Ayer Ayer Pues Desde hace Tres días Viene subiendo 9000 unos videos Donde Yo cumplí Un reto Con Marvin De que me hizo Gritar ¿Verdad? Que amaba A una persona Pues Se hizo el video Yo sabía Que iban a responder Muchas personas De que iban A compartirlo Iban a A No sé ¿Verdad? A Tratar de hacerlo Viral Entonces Este Vino 9000 Comenzó a hacer Videos de eso ¿Verdad? Hizo el primero Pues Yo dije Pues es un video Hizo el segundo Pues Ya le escribí Yo le dije 9000 Le dije yo O sea Yo le respondí Le mandé un mensaje Pasa algo O que está pasando Le dije yo Somos algo Que Le mandé yo De lo que estoy hablando Del por qué Ella está hablando De un tema Que simplemente No le incumbe Pienso yo O sea No tiene nada que ver Eso Nada que ver De Digamos De todo esto ¿Verdad? Ella Dice Como ya hablo Se lo botas No Realmente No se lo De los videos No se los quité Los videos Están ahí Incluso ayer Tuvimos una plática Lo voy a decir Lo voy a decir De esta manera Ayer tuvimos una plática Y ella me dijo Es que todo Lo grabas Todo lo grabas Y es cierto Lo que Lo que eso Dijo ella Todo lo grabas Yo les voy a decir Una cosa Mucha Es cierto Yo muchas cosas Conversación O algo así Cuando está discutiendo Algo así Yo lo grabo Por la misma razón De que Ni autoridades Ni público Me va a creer a mí Si yo no tengo pruebas Ella habló de mí Sin pruebas Y ustedes le creyeron Si yo hablo Y regreso Lo que estoy hablando Me van a decirle Que soy un inventor Que me estoy tratando De defender Entonces yo vengo Recolectando pruebas Desde hace tres años Desde hace tres años Desde que Básicamente Para mí Terminó la relación Digo para mí No sé para ella Cómo sigue Yo Fuimos muy claro Desde un principio Dijimos de que Pues Cada quien por su lado Ni yo la molesto Ni ella me molesta Subió un video Donde dice Yo estoy celoso Que yo la mandé A grabar Que yo ando Detrás de ella Las Las cosas Siempre tienen Dos versiones Está la versión Donde decís Lo que te conviene Y está la otra versión Y está la otra versión Que está pasando Donde no la decís Porque sabes Que no te conviene Los videos Comento Están ahí Simplemente Se los quité Porque está hablando Un día Que ella quiera Ella puede hablar De lo que ella desee Pero digamos De que a mí Este Digamos que No me afecta De lo que ella habla Hace unos días Dijo A mí me da igual Voy a hablar De lo que sea Entonces Pues habla de tu vida Creo que Lleva tres años Tratando de hablar De su vida Y a la gente No le interesa Ahora solo Que habló de mí Le gustó ver 70 mil 80 mil 100 mil Vistas Entonces quería Seguir Y quería seguir Dice Eres igual O peor A Marvin Por eso lo defiende Dice Este Poco hombre Dice Deja los videos Que se miren No El video Lo quité Por una Simple razón Si ella Quiere hablar Y quiere empezar A inventarse Un montón de cosas Tirar Lo que sea Que no lo haga En frente de mi hijo Yo pienso Que eso es Digamos Que yo nunca He estado hablando En frente de ella Oh que Noemí Hace esto Que Noemí Aqueo Entonces Pienso yo Verdad De que así como Yo no lo hago O sea Para mí Es 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 Digamos Feo Verdad Es vergonzoso Que mi hijo Este viendo Ahí como ella Está y va De expresarse Y va de hablar Porque es fácil Hablar Es fácil Decir El esto El esto El aqueo El aquí Y allá Dice Noemí Está ardida No tiene por qué Estar ardida Si más no recuerdo Ella dijo Hasta aquí se acabó Hasta aquí terminó Yo me voy Yo me largo Voy a hablar Del paso Número 1 Paso Número 1 2020 Ella se fue Yo mismo La fui a dejar Le decía yo De que Cómo va a ser La situación Cómo va a estar Todo Ella me decía Es que mira Que vos Con palabrotas De verdad Sos una mierda Sos aquí Sos allá Ayúdame a hacer Mi casa Entonces le dije Yo ok Te voy a ayudar A hacer la casa Solo pongámonos De acuerdo Cómo va a estar El tema De nuestro hijo Le dije yo así Yo al menos Quiero verlo Quiero que esté Unos días Aquí por lo menos Dos o tres días Yo estoy consciente No lo puedo cuidar Todos los días Porque yo soy Quien tengo que ver Todo en adelante Por él Yo estoy haciendo Todo el esfuerzo Mío que puedo Por darle lo mejor Verdad Es cierto Tiempo A veces no hay Porque si uno Fuera una persona Multimillonaria Yo creo que es tiempo Lo que le sobraría A uno Pero en este caso No lo soy Hay que trabajar Creo que todos Dejan abandonados A sus hijos Los que están trabajando Conmigo Lamentablemente A veces salimos A la medianoche Regresamos a veces Dos de la mañana Yo creo que los videos Son testigos Verdad Ese es el paso Número uno Verdad De que quedamos En un acuerdo Decía que le ayuda A hacer su casa Y esto aquí y allá Comencé Verdad Entonces le dije Está bien Mira hagamos un presupuesto De tu casa Y esto acá Le iba a depositar 150 mil quetzales Para que iniciara Entonces le dijimos Mira voy a depositar Este dinero Comenzar allá Porque yo tengo tiempo Para estar yendo y viniendo Entonces creo Que con eso Ya se puede iniciar Porque no sé Qué tan grande Es su terreno Entonces solo quiero saber Yo cómo vamos a quedar Con nuestro hijo Mi hijo va a estar aquí Que si te importa Si no vení a verlo acá Entonces ok Está bien Dije yo Otra cosa Mi hijo está pequeño Ni yo me estoy juntando Ni yo me estoy juntando Ni yo me estoy juntando con nadie Ni tú te juntes con nadie Hasta que el niño crezca O no la estoy obligando O si te juntas Entonces vamos a ir Con un abogado Y a que divida el tiempo Y a que divida el tiempo Como lo va a hacer Le dije Por qué razón Porque Él tiene que crecer Para que él después decida En dónde va a estar Si aquí o allá No todo el tiempo Pero que él ya pueda decir Papi Mami me quiero ir Para donde mi papi O papi me quiere ir Para donde mi mami Entonces se le va a ir a dejar Para que él comparta con los dos Ese fue el plan Si no te gusta así Entonces no deposites Ni mierda Que no se que Bueno Ahí quedó No deposite nada Es ahí El primer rechazo de la casa Ella lo sabe Están los videos Están los mensajes ahí Yo lo tengo todo guardado Porque como les digo Si yo hablo todo esto Sin prueba Ustedes no me van a creer Yo lo tengo justamente En el teléfono No lo voy a mostrar Porque en realidad Este Digamos que No No tengo tiempo Para estar mostrando todo Pero sé que ahí están Y si en algún momento Pues me toque Que aclarar más a fondo Pues ahí están los mensajes Entonces dije yo Bueno Si no se puede No quieres nada Entonces Tampoco hago nada Se quedó así Comenzó ella Después le dije Me decía Es que el niño aquí El nene aquí Está con un espacio Muy reducido Muy pequeño Entonces 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 El nene tiene su casa Le dije yo El nene tiene su casa No de mi Tiene aquí Estoy construyendo la casa Que algún día va a ser Para él Le dije yo Entonces ¿Por qué no lo traes Para acá Para mientras? Y aquí está Yo no te estoy echando No te estoy echando En cara que estás ahí Metida No me ofende Que estés ahí Y tampoco Te estoy pidiendo No te estoy pidiendo Que te quedes a la fuerza Ni que te vayas Porque nadie Porque nadie de la familia La está echando Ella sabe muy bien Que en ningún momento Yo le he dicho Lárgate de aquí O algo así Jamás se lo he dicho Estoy consciente Y ya Después Pasó el tiempo Le dije Entonces llegamos a un acuerdo Cada quien por su lado Yo no te molesto Tú me molestas Dijo que yo la mando a grabar Por celos O algo así Les voy a comentar Qué pasó Ese día Salió ella Yo no sabía dónde El que sabía Era mi hijo Le dijo Papi tengo hambre Me dijo Comamos Le dije yo Le di sandía Le di este Manzana Y un yogur Papi tengo hambre Decía Entonces dije yo Entonces le voy a decir A no a mí Si ya viene Para que venga Y le de algo de comer Dije yo Así va Antes de tal Ya era algo tarde Sinceramente Ya era algo tarde Ella dijo Solo salí dos tres horas Y dijo la gente Si salte a divertir Pero nunca dijo Qué horas eran A qué horas vuelve ella Once de la noche Una de la mañana Y se ha quedado Dormir afuera De la casa Eso ya no lo comenta Porque obviamente No le conviene Yo tengo pruebas De todo eso O sea lo grabo Lo tengo así Porque simplemente No me van a creer Si yo se los digo Solo así En algún video Yo tal vez voy a poner Todo eso Yo creo que contra el público No tengo nada Digamos Como que Que mostrar O que decir Directamente así Pero digamos De que en caso De que esto pase A más grave De que se pueda Comprometer Ya digamos Algo legal Yo tengo esas pruebas Porque un juez No me va a creer A mí lo que yo estoy diciendo Ahorita mismo Eso pasa así Ayer tuvimos una discusión Muy grande Muy fuerte Le dije Noemí Qué pasa Te estoy grabando Le puse El teléfono Así Te estoy grabando Le dije yo Si es que todo Lo grabas No Te estoy grabando Porque de buena manera Te estoy diciendo Eliminar este video O ponerlo privado No quiero que esto Pase a mayores Creo que no Tengo ningún derecho De hablar de mi vida Porque yo no hablo De tu vida Es que no Yo no sé Qué Tú me estás humillando En qué Te estoy humillando Le dije yo Es que mira Estás diciendo Que amasa Tal persona Que amasa Aquí y allá Y eso es una humillación Para mí Entonces le digo yo Noemí Le dije yo Me mandaron Una foto Es cierto Que ese día Me mandaron Foto a mí Me dijeron Aquí me mandaron Una foto De un trabajador mío Patrón Véngase a divertir Usted también Échese una bailadita Me dijo así Mire su señora La están sacando Varios Y usted Échese una Venga Se baile Sácalo Usted Se ve mal Que estén Sacándola Cada rato Le dije yo Pues Hacerme un favor Le dije yo Decile Que mire el mensaje Nada más No le dije Decirle Que se venga Para la casa Decirle esto Se va a regañar No Hacerme un favor Le dije yo Decile Que mire el mensaje Que le estoy mandando Le dije yo Este Se lo enseñó Y empezó Malas palabras Esto que aquí Allá No puede hacer Ni mierda Que no sé Noemí Son casi las 11 De la noche Le dije yo Le dije yo Le dije yo ¿Qué le digo? El que me dice papi Vamos al baile Con mi mami Papi Mi mami está En el baile Es cierto Se puede salir A divertir Pero digamos A esas horas De la noche Ok Eso pasó ayer Y lo comento Porque yo le dije Ok Noemí En la tarde Vamos a Bueno yo no le dije Nada hoy Simplemente Le mandé un mensaje Digamos a un familiar Mío Le dije mira El teléfono de ella Lo tengo yo Un teléfono con el que graba ¿Por qué razón? Porque tiene un montón De más de videos Que subir ahí Y le dije yo Alto Aquí hay un límite También Si vas a hablar de mí Yo tengo que estar de acuerdo En lo que vas a decir O tú tienes que estar de acuerdo En lo que yo voy a decir ¿Verdad? Pienso que es así Porque entonces Yo lo puedo acusar De difamación Porque está hablando Donde yo no estoy aceptando O sea Yo no estoy aceptando Que hable de mí ¿Qué le interesa a ella? Lo que yo digo Lo que yo dejo de hacer Dice También no se puede Porque no eres nada De ella Simplemente Ok Sigamos con esto ¿Verdad? Después de un tiempo Le dije Ok Noemí Hagamos esto Y una otra discusión De nuevo Es que si Mi casa Que no sé qué Te voy a ayudar Con tu casa Le dije yo Si lo quieres Que lo haga Digamos Que te lo haga yo Me vas a dar tiempo Le dije Porque yo tengo muchos gastos Mi hijo El otro año Va a estudiar Va a empezar el colegio Tengo que conseguir Un apartamento Para que ella vaya A vivir a la capital No tengo casa Ya Voy a rentar Un apartamento Voy a pagar Un colegio Quiero que mi hijo Tenga mejor futuro De lo que nosotros Estuvimos Ya que yo tengo La oportunidad De hacerlo Estoy construyendo Mi casa Estoy apoyando A lo que es Kaylee Creo que Kaylee Pues quiera o no Es una persona Que también Necesita mucho apoyo Yo sé que no es Mi familia Pero estamos Trabajando con ella Y también La estamos apoyando Y estoy haciendo Su casa La casa De Kaylee Terminada Terminada Va a costar 120 mil Quetzales Terminada La casa De ella Ya gasté 150 mil Y no se ha tocado Casi nada Ustedes se imaginan El tamaño Que esta casa Tiene Hace unos días Tiene como 20 días Creo yo Un mes Fuimos a buscar El piso A elegir el piso Cerámico Para su casa Son casi 80 mil Quetzales De puro piso Más manos De obra Se me van Casi 120 mil Otra vez Yo estoy haciendo Todo lo posible Para que esa casa De ella Pues quede Lo mejor que pueda No se en que momento Ella saca Es que no me estas ayudando O sea No entiendo Simplemente Yo porque me quedo callado Y no digo nada Ella se da el gusto Decir que yo soy Un mal padre Y lo peor de todo Es que lo hice En frente de mi hijo No se si No se si yo No me entiendo Disculpe que no puedan Leer todos los comentarios Yo estoy hablando Verdad No puedo leer Todo esto Eh Te gusta manipular Dice Yo no la estoy Manipulando a ella Ella me dice Mañana Me quiero ir Para Ticpan A las Cuatro Tres de la mañana Yo estoy de pie Y la voy a dejar La última vez Que la fui a traer El once Te quiero aquí Porque el once Me voy para el jabalí No tengo tiempo No de mí Podemos hacerlo Para el doce Un día antes El once Te dije Se acabó Yo ahí andaba Como viendo Que hacía Por qué Porque no me gusta De que se venga En un carro O a pasajes Porque yo a mi hijo Le pongo una silla Donde él viene tranquilo Y donde él viene seguro Yo pienso que Ver por la seguridad De mi hijo No es No es algo malo Se vino solo Por unas fiestas Que no sé qué Y empezaron A fiestas De su Sobrino No sé De quién más Pero Está bien Dice mucha gente Está bien Que te diviertas Que salga A algunas fiestas Sale A más fiestas Que estar en la casa Está en más fiestas Que en casa Y no es algo Que a mí me afecte Ni le pregunto Dónde está A dónde va Ella es consciente Dice aquí Dice Malo Es Malo es Hablar de ella Lo hablo Mucha Porque creo Que ya Tiene que Tiene que Tiene que Haber un acto Porque si no Esto va a seguir así Va a seguir así Y va a seguir así Gracias a la persona Que dijo La La chatilla 525 Saludos Wilder Este Dice Voy a leer los comentarios Aquí Porque no los logro leer Ahí Están muy Muy rápidos Wilder Dice Contéstame Tú fuiste Infierno Mucha Les voy a decir Una cosa Les voy a decir Una cosa A mí no me gusta Exponer lo que pasa Porque Cuando uno expone Lo que pasa Uno se vuelve La burla De todos Si estás de acuerdo En que te va a beneficiar Y te va a ayudar En algo Pues adelante En mi caso Yo no Digo yo Estoy trabajando Con otras personas Pues llevo temas Importantes Con ellos Mi vida La mantengo Privada Para mí Y ya Y esto viene La verdad Es fácil Decir Wilder Fue infiel Wilder Engañó Wilder Aquí Y esto Es muy fácil Y todos Me culpan A mí Todos 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 No hay Ni uno A ellas La hacen La santa Y voy a decir Esto Una sola vez No voy a dar Más detalles Tengo pruebas Y las tengo ahí Y ella lo sabe Voy a hablar Esto Primero No de mí No estuvo Conmigo En la pobreza Como mucha gente Dice Cuando yo la conocí Yo ya tenía Muchos años De trabajar En Estados Unidos Comencé a reparar En las casas Mis padres Las casas Que ustedes ven ahí En la mayor parte Fui yo Quien se las arreglé Empecé así O sea Yo tenía Mis ahorros Ya Mis hermanos Me ayudaron En una parte Sí Pero Se enfocaron Más En la cocina Eso yo me encargué De poner todo Como está Porque dije Si algún día Yo ya no estoy O no puedo O mis padres Ya no pueden trabajar Esta casa Que está ahí Está Hasta que Ellos Algún día Ya no estén Con nosotros Comento esto Porque mucha gente Dice Es que te aguantó Pobreza No No Gracias a Dios Cuando yo La conocí Yo no estaba En la pobreza Yo ya había salido Adelante Yo ya estaba En un estatus Digamos Donde yo me podía Sostener Lo digo verdad Porque mucha gente Dice que sí Que ella Esto que te esperaba Entonces Viene esto Wilder es infiel Wilder esto Wilder aquello Para mí La relación Se terminó Cuando yo Me di cuenta Que a ella No le faltaba Nada Y lamentablemente Encontré Unos mensajes Ustedes saben Cuando uno Recibe dinero Por Por ciertas Cosas Verdad Wilder es mentiroso Wilder se lo está inventando No Lo tengo ahí Ella se disculpó Conmigo Me pidió perdón Pero yo no perdono Si la regó Conmigo Se jodió Ahí se quedó Es así Como está la situación No voy a mostrar detalles No voy a mostrar esto No voy a decir Con quién No voy a decir A qué Ella lo sabe Incluso ayer Yo se lo dije Yo no te estoy exponiendo A ti Porque Al final Uno queda como burla Nada más Tú quedaste como burla De hacer lo que hiciste Tú quedaste como una burla En el momento Que te quieres ir Yo mismo Te voy a dejar En el momento Que decís Que quieres regresar Aquí está la casa Para que vivas Hay personas Que agarran la limpieza Hay personas Que limpien todo Tú simplemente Dedícate al niño Hay madres Que tienen que hacer Todo Yo estoy haciendo Lo posible Para terminar mi casa Pagar todo En la casa Cubrirle su casa A ella Terminársela Terminársela El piso Luego vienen Ventanas Puertas En eso se gastan Otros 40 mil O 30 mil Son 150 mil Portones Servicio de agua Calculando Terminado Terminado 200 mil más Entonces Me exige Me exige Me exige Lo mismo Mi casa Mi casa ¿Acaso es fácil Hacer el dinero? Pienso yo Tengo que terminar Mi casa Tengo que terminar La de ella Estoy preocupado Porque mi hijo Vaya a estudiar El siguiente año Y tengo que trabajar Yo Entro Salgo tempranito De casa Entro Tardísimo Tardísimo Llego a casa A pegarme al teléfono Porque tengo que preparar Todo Para el siguiente día Estas ojeras Que ven aquí No es de por gusto Yo estoy ofreciendo Todo eso Todo eso Que ofrece ella A mi Problemas Difamarme Tratar De desprestigiarme Con ustedes Eso es lo que busca Tratar de desprestigiarme Otra vez Ya lo hice una vez Y yo me quedé callado Ya lo hice una vez Y yo me quedé callado ¿Saben por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No quiero mostrar cosas Que se vean aquí públicamente Porque van a estar Toda la vida Y la verdad Es que a mí Sí me da vergüenza La clase de padre Que le tocó a mi hijo Yo hago todo lo posible En tiempo Doy lo que puedo Económicamente Doy todo lo que puedo también Y quizá dar lo mejor Para que él no le toque La misma vida Que a uno le tocó Cuando fue pequeño Mis papás Nunca estuvo para mí Nunca estuvo para mí Ahí pendiente Él estuvo trabajando Y no trabajando Para darme de todo Sino que para darnos Una tortilla Tan siquiera en la mesa Él no estuvo ahí Ah hijo ¿Qué te falta? Vas a ir a la mejor universidad A la mejor escuela Vas a ir a aprender inglés Como yo Tengo planeado Ahorita con mi hijo En ningún momento Hizo eso mi padre Porque se entiende Verdad Eran descansos recursos Voy a leer los comentarios Aquí porque igual Voy a responder Algunos comentarios Que dice aquí Entonces Noemí falló primero Tengo los mensajes Tengo la fecha Tengo la hora Tengo el número Foto de perfil Ella Y todo Yo no salía A exponerla Miras que Noemí Me hizo esto Me la aguanté Me la aguanté Y por bruto Me quedé Me la aguanté Y por bruto Por dije Y bueno Al final Es solo por mensaje Que yo vi En persona No sé No me consta Hace unos días Me enojé con ella Me enojé mucho Mucho Pienso que como padre Tengo que Saber por lo menos Dónde está mi hijo Ella salió por dos días Y medio O tres días No sé cuánto Yo llegué A trabajar Bien cansado Le dije Y el nene Tengo una costumbre Siempre No lo veo No lo veo No sé Me dijo Ah bueno Llegó a las nueve Las diez Las once Y que raro El nene No aparece Le mandé un mensaje Y el nene 9000 Le dije yo así Andamos paseando Llegamos otro día O mañana No sé qué dijo Dije yo Puchica Dónde están Más o menos Para tener una idea Yo no voy a buscarlo O sea como se llama Resulta que salió Con unas personas Suscriptores Yo soy una persona Desconfiada Porque he visto Muchos casos Donde personas Te quieren hacer daño Y se hacen tus amigos Después aparecen por allá Estranguladas Tiradas en un rillo Y ahí estaba mi hijo Entonces yo pienso Que una persona No tiene que ser muy confiada Porque uno nunca sabe Las intenciones De la otra persona Pienso yo verdad Pienso yo de esa manera Yo le dije ayer No de mi Voy a aclarar todo Le dije porque realmente No voy a exponer Lo que yo vi Lo que yo sé Eso si le dije Regresemos Te doy otra oportunidad Es que no me tienes que dar Ninguna oportunidad Le dije yo Yo simplemente No quiero nada Se acabó Se acabó Así nada más Si querés Si querés Nos damos la oportunidad Pero pedime disculpas Públicamente No Noemí Le dije yo Es que yo no estoy En esas condiciones Acordate Acordate que pasó Acordate que pasó En que fallaste Crees que No fallaste Le dije yo Si que perdóname Que yo no sabía Que no sé Que no sé qué Pero es que tú Andabas así Que andabas con esto Que solo con la Jackie Te mantenía cerca Está trabajando conmigo Entonces Que yo la mando a grabar No Eso no es cierto Que me mandaron fotos Si es cierto Que yo he grabado momentos En que el niño se queda dormido Se queda ahí Y toda la cosa Y estoy hablando esto Porque ella está exponiendo Todo ¿Verdad? Yo en realidad Me quedo callado No digo nada Prefiero que ella Me esté tirando Indirectas Indirectas Pero que tampoco Alborote de nuevo El hormiguero ¿Verdad? Porque ella lo único Que quiere es desprestigiarme Que yo vuelva a caer otra vez Y después exigirme casa Que yo no cumplo Es que Wilder No cumple con la casa Lamentablemente Así es mucha A un hombre No le van a querer Ustedes Por el hecho De ser hombre Yo soy celoso Con Noemí No Ella sale A donde quiera Ha entrado A la una de la mañana Medianoche Ha salido A las cuatro de la mañana Pasan por ella Yo no le pregunto A donde va Ni con quien está Simplemente le digo Mira No la abandones Yo tengo que ir a trabajar No me vengo aquí A llorar O algo así O que no sé qué Simplemente estoy aclarando Mucha El por qué A mí me están atacando Justamente todo esto Si no me cree la gente Yo no tengo nada 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 más que comprobar Yo con lo que sé Yo con lo que sé basta Pero lo que sí yo digo Y lo que quedó claro Es Yo no te molesta Tú no me molestas Yo no te molesto Tú no me molestas Ese era el trato Al final el trato agregó Ok pero hacer en mi casa Está bien Te voy a ayudar No sale barato No sale barato hacer una casa La casa es muy grande El material que se le metió Es de buena calidad Para que más después No esté batallando Con láminas que le van a durar Solo Diez añitos Nada más Se reforzó la casa Se listo Aquí está Estoy haciendo lo que puedo Voy a hacer un en vivo con ella Si ella quiere En su canal En el mío Yo no sé Frente a frente Pues me da igual ¿Verdad? Yo le voy a decir algo Mucha Yo no estoy haciendo De que Ah Me engañó él Y Tres días después Pues mira Pues si querés Volvemos Pero yo ya te expuse Públicamente No Dijiste que se acabó Yo me voy Entonces pues cumplí Con tu palabra Es cierto No se fue Y eso pues le doy gracias Porque el nene Está ahí conmigo Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a ¿Cómo se llama? A leer Desde aquí Dice Ya que sea feliz Con otro Como les digo Ella sale Ella sale No sé a dónde Yo mismo He ido a dejarla A donde pasa La camioneta Agarra camino Y se va Yo mismo Yo mismo Acompañado de mi grupo Ella se para ahí Pasan por ella Y se va Yo mismo ¿Por qué? Porque simplemente Me da igual Mientras mi hijo No esté en peligro Ni nada Yo no estoy molestando Así de simple Nada más Yo no sé Qué más Tengo que aclarar Con ella No sé Por qué Ella viene Es que sí Wilder Un mal padre Porque ella dice Todo de mí Todo en contra de mí Obviamente Yo no estoy Con mi hijo Mucha Yo a veces Entro dos Tres de la mañana De trabajar Los compañeros Son testigos Los videos Son testigos Ayer Por el culpa Del chupacabra Llegamos casi 9, 10 de la noche A la casa Sin comer bien Sin dormir bien Incluso Y dando con sueño Esas ojeras No son de por gusto Que están ahí Llego todavía Veo que voy a buscar Algo de comer Ya sea ahí arriba Al cruce No sé A mí no me interesa Contar Qué hizo ella Qué hizo acá Qué hizo acá Que ella se portaba así No Ya pasó Ya pasó Simplemente a mí No me interesa más Una relación Ahí Eso es todo Nada más No me interesa una relación No le digo Andate de ahí Porque No tengo la necesidad De que se vaya Ahí está mi hijo Y algo así Entonces ahí está mi hijo Y me voy a decir Andate de aquí Como hace muchos Te me vas a Agarrar tus cosas O como hace Marvin De aquí no toques nada Si te quiero decir Te quieres llevar todo Ahí está Le dije una vez Llévatelo todo Pero el día que vengas acá Acordate que necesitas Lo que está aquí Es que Todo el tiempo El niño bien cambiado Te estás perdiendo Una gran madre Yo no digo Que ella sea Una mala madre Pero sería Una vergüenza Mucha Tener a su hijo Sucio Bueno a mi hijo A mí me gusta Que él ande siempre limpio Y me gusta Que la casa Esté limpia siempre Por eso hay una persona Encargándose de eso Y es fácil Quitarle la ropita Al nene Y ponerle otra Se manchó un poquito Es fácil Ponerle otra playera Es muy fácil Porque hay alguien Que está Lavando Dándole duro Que es doña Lencha Ella se encarga De que todo Esté solo Para ella agarrar Para ella agarrar Lo de ella también O sea que no hay nada Si ella Tiene alguna esperanza De que tal vez Volviera en un video Mi hermana Chiqui Le preguntó Si todavía siente Algo por mí Ella dijo Si Pero yo no 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 la estoy Humillando Públicamente Ella me hizo Hablar aquí Yo estoy diciendo La verdad Nada más Que ella sea Feliza como quiera Con quien quiera ¿Por qué tengo Pruebas Dios? ¿Por qué grabo Pruebas y por qué Pido pruebas? Por la razón De que ayer me dijo A mi hijo Me lo voy a llevar Y si querés Anda velo hasta allá Le dije Noemí El nene ya creció Él puede estar Unos dos Tres días conmigo Por lo menos al mes Y yo creo que Él no ocupa De estar todo el día Porque ya no toma pecho Él come comida Y algo así Es para eso Que yo necesito Las pruebas De que en caso Que me prohíban verlo En caso que me salgan Con un problema O con una cantidad De dinero Para verlo Entonces yo pienso Que si el juez Pone una cuota De 400 quetzales De denuncia Le ponen manutención Ponen 400 quetzales De manutención Al mes En mi hijo Se gasta Digamos Superando La cifra Por mucho Ropa Comida Medicina Todo eso Aquí y allá Todo lo que él usa Yo estoy tratando De cubrirlo Para que esté cómodo Y tranquilo Que vaya creciendo bien Dice la gente Lo que te afectó Es que dijera Dice Dice aquí Lo que te afectó Es que dijera Que tienes A la galeza Viviendo Según tú Era de gaelito La casa Es y sostengo Es de mi hijo Mientras yo Esté así Tranquilo Y solo Para quien es la herencia Para mi hijo ¿No? Dice Aclara Lo que dijiste Dice Dice La verdad Es que vives con lucha Y eso fue lo que te caló No Digo no Porque no es real Mi casa no está terminada Mi casa está en construcción Lo digo así Está en construcción Voy a hacer un video Donde no tiene piso No tiene No tiene Luz Apenas están instaladas Unas provisionales El agua Apenas está Hay mucho Que trabajar Le está lleno de polvo Lleno de esto Lleno de acá Entonces yo Simplemente Pues Estoy como estoy Tranquilo Yo pienso que si no me molesta No la molesto Y ahí queda Ahora pienso que es Es lo normal ¿Por qué no aclaras Lo de tal persona Lo de aquí Lo de allá Es que Digamos que en su momento Mucha Pónganse a pensar Si yo me pongo Solo pónganse a pensar Por un momento Si en aquel momento Yo he dicho Bueno yo Me separé de uno de mí Esto y esto pasó Y me voy con tal persona Y si a los dos Tres meses Eso no funciona El karma No es que el karma Eso te pasó Por burlarte Allá No Simplemente Es que hay que pensar Un poquito las cosas Hay que pensar Un poquito las cosas Dice No te da lástima Tu hijo Si Eso si Yo soy consciente Me da lástima Me da tristeza Me da Una nostalgia ¿Verdad? Pero Yo pienso que El vivir juntos Digamos como pareja O de estar Llevando una relación Así Donde Ni le hablo Ni me habla Pasa Paso Y se acabó O sea El día pasa así No le hablo No le hablo Como dos Conocidos Desconocidos Nada más Yo no vengo A decirle Y mirando A mi Póngchica Esto Milagran Esto Come esto Andate aquí No porque Ahí está mi hijo Un chai Y está viendo Todo Yo no le digo Porque creen Que el niño Está Mi hijo Está así Porque él No ve Digamos Que uno Esté Digamos Ayer Si Hubo un cruce De palabras Muy fuerte Hubo un cruce De palabras Muy fuerte No voy a dar Detalles De todo Pero si le dije Mira Le dije Estoy grabando Porque si te pones A llorar Y decís Que te golpeé Aquí está grabado Se lo comenté Y se lo avisé Para que después No quede Como una mentirosa Entonces Comenzó la plática Comenzó normal El nene estaba durmiendo Y Rafa lo agarró Y se lo puso encima Como quien dice Si me vas a golpear Golpea al nene No tengo la intención De golpear A mi No veo el porqué No soy esa clase De persona Al contrario Ella sí Me golpeó a mi Voy a seguir Leendo los comentarios Mucha Dice ¿Por qué Le termina su casa Primero que se vaya A su casa Y la tendrá cerca Porque estoy en eso Mucha No es fácil Terminar todo A la misma vez Yo sé Verdad De que Hay que terminarlo Como le dije Es que dejaste Esa media En mi casa ¿Cuántos años Llevas tú Haciendo la casa Crees que es fácil No No es fácil Hacer una casa Y menos A como la quieres Compartona así Puerta así Piso así Fue a escoger el piso Un piso que cuesta Carísimo Bonito Yo no Estoy Diciendo Ah no Es que Piso ¿Cuál piso Le vas a poner A tu Piso Este Está bien Es un piso caro Dije yo Pero está bien Cotice 70 mil Quetzales Aproximadamente Porque puede que se vaya mal Solo de piso Y el resto de cosas Pega mix Manodio ¿Verdad eso? 120 Quetzales 120 mil Suave Entonces Si el dinero Fuese fácil Muchachos Creemos que yo Mansión Estuviera Donde sea Y se lo diga Digo Aquí hay una casa Aquí está la otra Aquí está la otra Dice Dice Vamos a leer los comentarios Muchachos Acuérdense Yo no quería hablar Nada de esto Yo me pasé Tres años Sin hablar Nada de eso Dije Voy a hablar De este tema En aquel En vivo Y no vuelvo A tocar el tema Porque simplemente Hasta ahí quedó Y ahí murió todo Si yo no vine Primera Como digamos Un plomario Me dejé Al mes Ya estoy junto Con otra persona Es porque simplemente Yo sé Esas las cosas Dice No le bajes los videos Baje los videos Porque mi hijo Está ahí presente O sea Que necesidad Tiene de que mi hijo Da tristeza Verlo Como está hablando Ahí El presente Yo sé que a ella Le molestaría Que mi hijo Estuviera aquí presente Y yo hablando mal De ella Yo no estoy hablando mal Estoy aclarado Una cosa es decir Ella estoy aquí Yo estoy aclarando Porque básicamente Me abrió a esto Porque la gente Me está tirando Tirando Diciendo que eso Que yo hice un reto Que yo hice un reto Y dije algo A ella no tiene por qué molestarle No se supone Que ella ha dicho Que me importa Que haga lo que quiera Que opino De lo que dijo Wilder En un reto La respuesta Más calidad Que hubiera dado Miren Lo que haga Wilder A mí Me da igual No somos pareja No somos nada Él Que haga lo que quiera No me afecta Se acabó No pero si como ley Verdad Quería desahogarse Empezó a hablar Hasta temas Podemos decir así A la gente No le importa Cuando yo estoy Con mi hijo No le interesa Simplemente Lo convierten En un mal padre Yo puedo decir Un montón de cosas De ella aquí Y no lo voy a decir Porque simplemente Pues A quien le va a importar A la gente Solo para hablar Más mal de ella Nada más Hablar un montón de cosas Yo no lo digo Porque No veo la necesidad De hacerlo Creo que si En un momento Las pruebas Tienen que salir Más que todo Sería Si en este caso Me tocara Digamos Que no me dejen Ver a mi hijo Eso si se lo he dicho Que lo tenés amenazado De quitarle a su hijo Como le voy a quitar A mi hijo Si yo No lo puedo cuidar 100% Como O sea Como No voy a poner A otra persona A cuidarlo En vez de ella Si es cierto Una vez le dije Ah mira Pues si Si mi hijo Me lo dejara Yo busco Una persona Que me ayude Que me ayude A ver Estar pendiente De él Pero ahí voy a estar Yo también Porque Porque tengo que trabajar Creo que Para una mujer Es digamos El trabajo Verdad Es un trabajo Muy difícil Yo lo sé Cuidar un bebé Un niño Un hijo No es un trabajo Fácil Yo soy consciente Pero digamos Que En mi caso Yo me estoy forzando Para que Digamos Todo lo que Necesite Este ahí Preparándonos Para su futuro También este ahí O sea No sé No sé Verdad O sea Y ahorita estoy aquí En una clínica Dental Que pues Tengo que Venir a chequeo Tú igual te molestas Porque ella se va a bailar Ambos siguen sintiendo Algo por el otro No me importa Si se va a bailar O no Ella lo sabe No me importa Si se va a bailar No me importa Si sale No le pregunto Si sale La otra vez Venía mi hijo Llorando Ese día Que salió Por dos días Venía llorando Papi Papi Me duele Papi Me duele Yo soy desconfiado De cualquier persona Que se le acerque A mi hijo Soy muy desconfiado Lo digo Le pudieron haber pegado Le pueden meter manos Hay personas Que son mujeres O hombres Que le meten manos En sus partes Papi Me duele Tengo calentura ¿Qué tenés hijo? Eso Él empezó a hablar Empezó a decir A dónde habían ido O algo así Deja de estarle preguntando Cosas Y Yo estoy hablando Con él 9000 Y yo ya molesto Yo le estoy hablando Con él No contigo Quiero saber Que tiene el nene Dice Agradecida Deberías de estar Por la gran vida Gracias al amor Que tiene Yo no sé Si la vida Es buena La que ella lleva No sé Si para ella Sea buena Sea mala La verdad He visto personas En peores situaciones Lo que sí es Todo Reconozco Y acepto Es que mi hijo Es mi hijo Y yo estoy viendo Lo más que puedo Por ello Si yo me atengo A todo el tiempo Estar ahí De mandilón O algo así Voy a terminar Como las personas Que ustedes En ocasiones Ven en los mismos Videos Dicen Ah Esa persona Ni se esfuerza Yo pienso Que Tenemos derecho A salir adelante Dice Bueno Eso es verdad Siempre es bueno Escuchar a los niños Y siempre es bueno Desconfiar La verdad Ese día Que yo llegué Ese día Que llegaron Al niño Un carrito pequeño Lo llegó a dejar Yo cabal Iba llegando Solo llegó Y se fue huyendo El carro Como que dice Para que no se sepa Ni quién es No me interesa Simplemente De que Si algo le pasa A mi niño Pues tomé placa Tomé número de placa O algo así Porque entonces Ya sería un problema Personal Con esa persona Dice Tú adelante Willer No eres el primero Ni el último Muchas gracias Dice Manejaste Toda tu conveniencia Has utilizado Noemil Y ahora La quieres desechar Yo nunca La he desechado Ni siquiera La he manejado A mi antojo La casa Sigue ahí Está ahí E incluso Antes de hacer La casa Antecpanto A ella le dije Yo Mira voy a hacer Una casa acá Para cuando vengas Aquí Esta escuela Yo no quiero Ni M allá Yo quiero aquí Bueno Se la perdió Se la iba a regalar Obviamente No a nombre de ella Sino que para mi hijo Pero como ella Iba a estar ahí Iba a estar Mi hijo ¿Por qué? Porque supone Que ella tenía Uno allá ¿No? Dice Disculpe Que opine Pero a usted Le faltó El respeto Estando con ella Entonces Digamos que Si una persona Se quiere ir Mucha Se va a ir Nadie Lo va a tener A la fuerza Y yo no estoy Teniendo a nadie A la fuerza Soy consciente De lo que le he dicho Noemí Ahí está la casa No te preocupes Ahí está todo Ahí está todo Para el nene Entonces Yo pienso ¿Verdad? De que Del momento Que yo descubrí Las cosas Para mí Ahí trono todo Perdóname No, perdón No hay ¿Por qué? Porque simplemente Ya no me interesaba Ya Falló Falló Y si También En la misma Cosa La misma Vuelta Uno Digamos Comete un error O algo así Entonces Yo simplemente He dicho Que Se falló Falló Y se acabó Dice Decirle Que la estoy Chantajeando Las escuelas Aquí no enseñan Nada Nada Ahí tengo De ejemplo A Familiares Míos Yo creo Que hasta Yo soy Ejemplo Yo no sé Nada de la escuela Nunca me enseñaron Nada Yo a jugar Yo a jugar Iba A los profesores Ahora en día Las escuelas Cigarros Drogándose Yo no quiero Ese tipo de escuela Yo quiero una escuela Privada Y si a ella le interesa También el futuro Yo creo que Yo hago el sacrificio De trabajar duro Y ver como De como Lograr Pagar esa clase De colegio Entonces También tienes un sacrificio De estar al pendiente Yo creo que Es Compartir Digamos Repartir Las responsabilidades Ella lo cuida Y está pendiente de eso Y yo veo Como hago Para que eso sea posible No sé verdad No sé si Dar un buen estudio Sea un chantaje Dice Claro que cuando no hay amor No hay amor Estar a la fuerza Para que Bueno Gracias a esta persona Que lo entiende Y lo comenta De esa manera Dice Mientras tú sepas Que apoyas a tu hijo Deja que el mundo ruede Si ella te falló Como mujer También Que diga lo que hizo Se hace la mosquita muerta No lo va a decir Y tampoco yo Lo voy a exponer No voy a mostrar eso Lo voy a mostrar acá Ella lo sabe Tengo un momento Donde se disculpó Pedió perdón Que si te fallé Por esto Pero aquí Yo le dije Ya estuvo Ya pasó Ya pasó Ya nada Vuelve a ser igual Ya nada Vuelve a ser igual Ya nada Es de que Así es que más después No mentira Mentira Y en ese momento Pues yo por bruto Dije Oh si Más después Tal vez todo va a cambiar Mentira Eso no es así Pero bueno Al final Eso es lo que hay Mucha Por no exponer esto Hace tres años Simplemente El atacado Soy yo Y yo digo No hay problema Que me ataquen Que me tiren Pero que hace Ella hablando Enfrente de mi hijo Leo Por qué Eso es como Él entiende Él no es Él se queda así Viendo Ella escuchando Porque él entiende Tú fallaste primero No No fue así Fue al revés Eso es lo que yo No expuse Tengo fecha Tengo mes Hora Momento Tengo todo Así que No es de esa manera Que solo son mensajes Que vices Y pues es un error No Mensaje o no Por dinero Las cosas No se tienen que hacer Porque al menos Que yo sepa Va Mala vida Pues tampoco había Si le hacía falta Dinero Pues que diga Entonces Ya se acaba Dice Wilder Esa mujer Nomás se está perjudicando No desuplicación De tu vida Es tu vida Nadie le importa Y ponle un alto Bueno Yo dejo este tema Hasta aquí Mucha Aclaro No la estoy corriendo No le estoy pidiendo Que se quede A ella Si en algún momento Pues Este Y ustedes Se han dado cuenta Mucha De que De que No hay fiesta En la que ella No esté Cuando se bate Pan Publica videos Que son grabados A la medianoche En bailes Y esto Acaso Yo estoy diciendo Donde estás Y esto Publica estados Y aquí bailando Divirtiéndome Si ella está ahí Donde está el nene Entonces La bendición Siempre con la abuela Como dice Y hay una cosa Mucha Que esto es lo más triste De todo Y esto Digamos que esto Es lo más Feo De toda esta situación Ella lo sabe Y lo voy a comentar Aquí Porque si en algún momento Me toca que aclararlo De frente De esta persona Lo voy a hacer Si fue capaz De hablar A mí O sea A mí me lo dijo Si fue capaz De hablar De alguien De su propia familia Entonces ¿Qué no va a decir De mí? ¿Qué no va a decir De mis padres? ¿Qué no va a decir De mis hermanas? De mis hermanos? ¿De qué familia Estamos hablando? De su mamá Yo no le pregunto nada Simplemente me lo contó Y yo le digo Unas cosas que no me interesan La cosa es con tu familia Es con ustedes Y a mí no me contés nada Pero como Se quiere desahogar Si en algún momento Ella dice que Ah eso es mentira Yo le puedo recordar Lo que ella me dijo Entonces pienso yo Que si una persona Es capaz de hablar De su propia madre Entonces Es capaz de todo Dice No metas otra persona No lo digo Porque en realidad Para que se vea Al nivel Hasta donde estamos llegando O sea Ella es capaz De hablar De cualquier persona Entonces ¿Cómo no es capaz De hablar de mí? Si ella me va a decir Que soy un mentiroso Pues que le pregunte A la persona La verdad Si ella está dispuesta A hablar de eso Ya hablamos Si la persona No me quieren Querer mucha Que defienden A 9000 Pues adelante Defiéndanla Yo no tengo Nada en contra De ella No tengo Nada en contra De ella Y ya Si ustedes La quieren defender Defiéndanla En su momento Pues ella Va a hacer su vida Pienso yo En su momento No sé cuándo Como dice Ahorita no tengo Nada No tengo nada Pero Una nunca sabe Obviamente no se va a exponer Si en su momento Pues igual yo ¿Verdad? Hago lo mismo O lo hago antes Pues es cosa que No le debe importar A ella ¿Verdad? No tiene que aclarar El que El que ando haciendo yo Claro Ella puede aclarar Ah ¿Qué opino De que Wilder? Pues Casi no pasa tiempo Pues Opino que está mal Opino que esto Opino que esto Pero no puede opinar Acerca de terceras personas ¿Verdad? O sea No puede opinar Acerca de terceras personas Porque Porque digamos que Se puede pasar Hasta una denuncia Más tarde Yo voy a platicar con ella Le voy a decir Si hacemos una en vivo Los dos De una vez Y que me diga Si yo estoy mintiendo Y si yo estoy mintiendo Y si yo estoy mintiendo Pues entonces Le digo Entonces ¿Qué es esto? Así es Muchas Realmente Lo siento mucho Y discúlpenme Porque Por esto Todos tenemos problemas Yo sé que todos Tenemos problemas Eso es lo que Muchos nos quedamos callados A mí Pues la verdad Porque no quiero exponer Todo a detalle Porque Da pena Da vergüenza Que algún día Pues Mi hijo ¿Verdad? Vea todo esto Este disparate ¿Verdad? Lamentablemente No le tocó Los mejores padres Que se pueden Lo digo así ¿Verdad? Porque yo me incluyo No le tocó Lo mejor De lo mejor Da tristeza Sí Da tristeza Duele Es cierto Duele Entonces Yo al menos Estoy siendo sincero Mucha Hay que ser sincero Ante todo Hay que ser sincero Yo estoy siendo sincero Digo lo que estoy diciendo De verdad En serio Si yo estoy hablando Cosas que están pasando O que pasaron Lo digo Porque mucha gente Solo me está diciendo Wilder esto Wilder esto Wilder esto Porque no saben Las dos versiones Porque yo no había Dicho nada Yo no había hablado nada Yo simplemente Me mantenía callado Por ese orgullo De que le digan A uno que es un Venado Ella hacía La primera Pues Un soco Con todo Lo que tengo Lo del pasado Ya quedó atrás Yo simplemente Estoy comentando Lo que había pasado Ya ¿Por qué? Porque nunca había dicho nada Me he quedado así Como que estoy De todas formas Me aguanto Pero llega a un punto Mucha Llega a un punto En que ya Simplemente uno dice Bueno Que pase lo que tenga que pasar No te creemos Dice la gente No le pido que me crea Sinceramente No le pido que me crea No le voy a rogar Que me crea Porque No me va a creer Porque no le estoy dando Ninguna prueba Y ahí está la cosa Por esa razón Ella dice Él todo graba Así es Porque Lamentablemente Siendo hombre Ustedes no me van a creer A mí Es mi palabra de hombre Contra la palabra De una mujer Y siempre va a hacer lo mismo De van a creer A las mujeres Por eso que yo Antes de hablar esto Me asegure con todo ¿Verdad? No lo puedo exponer Porque se me hace feo Pero lo tengo ahí En caso de que algo legal pase ¿Verdad? En caso de que me digan Bueno aquí Tú no puedes entrar Es mi hijo Y tú fallaste No, no Un momento Aquí está esto Y vean Entonces Voy a dejar esto Hasta acá Ya me llegó la hora Con el dentista Estoy justamente aquí Voy a platicar con ella Le voy a entregar el teléfono Simplemente le voy a decir No quiero más De este tema Lo que yo haga Deje de hacer A ella no le incumbe Lo que ella hace Yo no lo publico Yo no digo Miren Son la una a la mañana Y no ha venido ella Yo no lo hago Porque me da igual Ahora lo estoy haciendo Porque me expuso Más todavía Sin yo estar haciendo nada Dice Oh my God Si le tienes odio A no de mí Hace tres años Me llevó a la ruina En mi trabajo Puso en contra A toda la gente Y yo me quedé callado Yo solo dije Miren La relación se terminó Ya no quiero nada Y yo no dije más Hoy no Hoy la cosa es diferente Simplemente es que le digo Que más del tema Yo no quiero hablar Porque entonces Ya las cosas Van a ser diferentes Para que un chisme Para que una controversia Salga a la luz Las dos partes Tienen que estar de acuerdo Kaylee Y Marvin Aceptan las condiciones Sin que todo Dale Todas horas No me afecta Mawish no aceptó Mawish dijo No quiero que hagan de mí Me retiro Me alejo Si algún día Me exhalen Con un invento Algo de aquí Pues Yo voy a venir A hablar aquí Que onda Se retiró No se ha hablado más De él Y ahí se acabó Eso así funciona Entonces Ella no tiene por qué opinar De mi vida Y yo no voy a opinar De la de ella Estoy viendo para allá Y también aquí estoy en Facebook Dice Voy a leer Dice Llorar también es bueno Ya en estos momentos A mí No les voy a decir Que me sale una lágrima Por todo eso Porque lo que ya Dolió Ya pasó Lo que ya En aquel momento Afectó Ahí quedó Dice Te escucha Su nombre sincero No tengo nada Solo el tema De lo que me están preguntando De lo de Luchi O algo así Simplemente no toco ese tema Porque simplemente No es acá Cierto Verdad O mentira Invento Lo que sea Simplemente Es de que Si en algún momento En mi vida personal La doy a conocer Es porque yo Así lo voy a decidir O así lo voy a decidir Sea con quien sea La persona Verdad Yo pienso Que de esa manera Es Los demás videos Usted me van a ver alegres Me van a ver felices Y ya Pienso Yo Que así como Ella puede ser feliz Yo también Ánimo Dice Ni modo Wilder Algunas Tienen que sacar Tus verdades Ella tiene derecho A decir su Verdad Te guste o no Ella tiene derecho A hablar de su vida Cómo le va Cómo le va Cómo no le va Cómo es Pero como a nadie Le interesa Cómo le va La gente Ya no mira los videos Si es casualidad Que viene Y habla de mí ¿Por qué no dijo Es que mire Wilder Y todo eso Porque No sé No me interesa Y pues me da igual La gente se va del video Porque simplemente No le va No no Pero si no Es que Wilder Aquí Wilder Allá Wilder Este mal padre Que no sé qué Entonces Mucha Obviamente Hablar mal De otra persona Es muy fácil Es muy fácil Y es Y es bonito ¿Verdad? Hasta se fueron En contra de ellos Yo no lo hago Para que se vean En contra de ellos Estoy hablando La verdad El que me crea Bien Y el que no me crea Pues yo no puedo Hacer nada Mucha Yo no puedo Hacer nada Estoy hablando Con toda la sinceridad Que puedo No estoy dando Falsas ilusiones Jamás Le he dicho Mira es que si algún día Volvemos No No hay vuelta atrás Yo se lo dije De una vez Desde un principio Aquí trondó Y aquí se acabó Se puede perdonar Pero no se olvida Mucha No sé Y ahora Que sigamos Ahí están los mensajes Ahí está Le damos otra oportunidad Y solo pedí mi disculpa Únicamente Es que Es que Yo no lo voy a hacer Porque simplemente Yo no me siento Con esas ganas De seguir Y de continuar De volver a lo mismo Dicen Ah Que es una gran mujer Que no sigue Pues entonces Cuando la conozcan Pues Ahí está Yo ya Conocí Ya estuvo Yo ya conocí Y yo siento que No se pudo No se pudo No se puede No se puede A la fuerza Como dices Ni la comida es buena Dice Vete al psicólogo No Yo no necesito Psicólogo Muchachos Yo ya Superé Todo eso Normal Simplemente De que No quiero tocar Ese tema Porque no lo quiero tocar Ella vino Y lo tocó Sin mi consentimiento Sin ningún permiso Yo le dije Noemí Hay algún problema Le mandé un mensaje Noemí Este Hay algún problema O qué pasa Le dije yo Acaso somos algo Para que se esté hablando De este tema En el segundo video Solo vio Pues el tercero Mi casa Ni está terminada Dice que Yo viviendo Ahí Entonces aquí Ya Nos estamos saliendo Del Del boxer Dijo uno Este Me voy a despedir Muchachos Yo creo que ya Llegó mi hora Como les digo Si me tengo que hacer Un en vivo Con ella Aclarando todo Y dejando todo Por la paz Pues hasta ahí Queda Ni yo hablo de ella Ni hablar de mí Así es simple La verdad es que Se ve feo De que Pues nuestro hijo Este de por medio Viendo unos padres Digamos que Inmaduros Podemos decir Yo me incluyo Porque la verdad Es que todo esto Es digamos Pura niñería ¿Verdad? Entonces creo que Sería lo mejor ¿Verdad? No hablo No me hables No toques mi tema No toques tu tema Porque si te vas Si vas a tocar algo Pues aguantarte también Pero en mi caso Yo no quiero exponer más Digamos más el caso Porque Digamos que Me da como eso De que A la onda Que algún día Mi hijo vea hablando Detalle Y mostrando cosas De su mamá Entonces mejor Ahí nada más Y ahí queda Entonces Yo voy a A platicar con eso La gente que comenta Que comenta Hay muchas personas Que ahorita van a sacar Muchas respuestas Mucho esto Muchas conclusiones Pero lo que yo soy Obviamente hay más detalles Y no los estoy diciendo Hay muchísimo Por eso les digo Si es una buena mujer Para ustedes Pues está bien Ustedes lo ven así La pantalla Es la pantalla La realidad es otra Si dicen que yo soy Un mal padre Pues mi hijo Lo va a decidir No ella Ni ustedes Si dicen que soy Un mal hijo Yo no entiendo Porque si soy Un mal padre Mi hijo Corre Abrazarme Te amo Papi Eres el mejor Papi del mundo Te amo 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 Yo pienso que Si yo fuera un mal padre Entonces Yo recibiría desprecio Así como recibe Tal vez Marvin Y verdad Que lamentablemente Pues En las condiciones Que él está Es diferente Así que Perdiste mi suscripción Dice aquí Oaxaca Seca Dice Está bien No pasa nada Creo que Esto es exactamente Lo que yo no quería Que pasara Yo trabajo Por mi lado Ella trabaja Por su lado Y ahí no más En esto Mucha gente Va a ir a atacar Allá Y se va a quedar Atacando De aquí El video Si es cierto Le dije No de a mí Quitarlo Y esto Y esto Yo no lo voy a quitar Y no sé Pues se negó Estoy grabando Todo Le dije yo Le mostré El teléfono Estoy grabando Porque Vas a salir Mañana Con que me pegó Con que eso No Estoy grabando Todo Si quieres Inventarte algo Aquí va a quedar Grabado Estaba Entonces Ya hablo Calmado No es que Mira Yo no sé Hacerme en mi casa Que no sé Qué Es Eso No No de a mí Entonces Qué he estado Haciendo Ahí quedó Nada más Sigue adelante Dice mucho Bueno ¿Por qué razón Hablo todo esto? Porque Para aclarar un poquito De todo El karma Te llegará Dice Que llegue Yo creo Que a todos Nos va a llegar A todos Nos va a pagar Factura Mucha Eso de que Ahorita No Tal vez Este es el karma Que yo estoy pagando Mucha Tal vez Algún día Yo tuve Una novia Que No la supe Querer Y ahorita Me pasó esto Este es mi karma Tal vez Eso estoy pagando ¿Verdad? Pues Ni modo La vida Sigue Mucha Y no se termina Por esto No soy el primero Ni el último Simplemente Es que No quiero Hablar del tema Simplemente Creo que Con esto Vuelvo a cerrar Otra vez El tema Y espero Verdad Que no sea necesario Otra vez Otra tiradera De esto Yo simplemente Salí a dar Una aclaración De lo que está pasando Y de lo que están diciendo Si el video Pues ella hubiera Estaba hablando Solo de mi Solo de mi No que Se pasa De una vez Hasta Hasta victimizándose Hasta donde Ya no ¿Por qué no dice Él falló Pero yo también Cometí esto Porque obviamente No va a decir Lo malo Solo va a decir Lo bueno de ella Y lo peor de todo Es que en frente De mi hijo Mucha En frente Él ahí Él hablando Mal de mí Entonces Creo que no está Correcto Yo creo que no está Correcto Entonces Mala onda Si Voy a hablar Con ella Esta tarde El teléfono Lo tengo aquí Aquí Tiene subido Varios videos Porque tenía Varios Pendientes Por subir O sea que Ella dijo Aquí Ya la hice Ya coroné Buen billete Si vas a Acturar Que la otra persona También esté De acuerdo Porque al menos Si vas a hablar De tu vida Hablar No me importa No me importa Pero si es de mi vida Entonces por lo menos Que tome en cuenta Que no está hablando De una persona Que nada más Así Bueno Voy a despedir Mucha Tengo que entrar Disculpen ahí Si les hice Perder su tiempo Sé que es una transmisión Muy larga En Facebook En YouTube Perdón Me fui De más Creo yo Creo que Si queda alguna duda Pues Yo ya aclaré Lo que tengo que aclarar Lo demás Que la gente Comenta Dice Ya sea tema Con Personas Verdad Que no puedo estar aquí Para no levantar Más Alborotar Más esto Creo que Si me toca aclarar Más después Lo voy a hacer Obviamente Soy una persona Que está expuesto al público Lo voy a hacer Y lo voy a hacer Sin pena Ni nada Simplemente De que Uno no se tiene que Perjudicar Es que miren Ya encontré El amor de mi vida Ahorita esto Que me voy a juntar Aquí dos tres Que me voy a casar Y si al otro Dos tres meses Me mandan a la chingada Por burro Por burro Eso mero Cambiaste O sea que No Si uno tiene que ser inteligente Mucha Asegurarse Si ya cometiste Un error Si ya pasaste Por algo Aprende de eso O sea Hay que aprender No solo Tirarse a burro Nada más Si ya yo sé Cómo me fue Entonces La siguiente vez Bueno Esto y esto Pasó Esto y esto Y esto Y esto Y esto Y aquí Ya quedo Pierde sus suscriptores Gracias por el tiempo Que le dedico Al canal Pues Yo sé Que muchos Se van a ir Pero También muchos Van a llegar El tema Va a seguir Como estaba Yo simplemente Salí a dar una aclaración Para que No vean De que yo Me escondo Y me escondo Creo que hay un límite Hay un límite Que a mi se puede decir Este Esto Más tratador Este humillador Pero no me quita Ni me pone Pero que una persona Digamos cercana Comience a hablar Así como si nada Yo creo que No está correcto Así que Nos vemos Pues Vamos a leer Los últimos comentarios Wilder Dios te bendiga Muchísimas gracias Dice Como sociedad Siempre creemos En la mujer Pero hay hombres Que también son víctimas Es por eso Que yo tengo Todas esas pruebas Porque no me van A creer A simple palabra Tampoco lo voy a exponer Porque incluso Ayer se lo dije Mirando de mi Yo no voy a sacar Esto a la luz Porque simplemente No quiero que sintas Lo que Con lo que yo pasé Y lo que me hiciste Sentir a mi A como me hiciste sentir Mejor dejémoslo ahí Acordate Le dije yo Acordate Quien la regó primero Desconfiado O celoso Ninguno de los dos Este Wilder Busca tu felicidad Muchísimas gracias Lo importante Que el protagonista Está bien Este Margarita Flores No tienes que aclarar Nada Lo vemos nosotros Desde hace tres años Luchi La que ya Tiene un hijo Todavía Todavía Dices que No es la mala Perdón Bueno Pues cada quien Lo ve Machista Dice Bueno Si a esos machismos Para ustedes Pues No se va Cada quien lo ve A su manera Dice Entrega su teléfono A mi Esconde Si según Nada es cierto No Simplemente es porque Yo no tengo tiempo Para estar platicando Con ella Estoy aquí Ella iba a comenzar A subir Todo Lo decir Aquí está Simplemente esto Y esto Ayer fue una discusión Entonces ella va a empezar A lanzar todo lo que pueda Entonces para que Si yo claramente Le estoy diciendo yo Que temas Que me involucren A mi Que no lo toque Y ya se acabó Simplemente Dice Busca una mujer Que requiera De verdad Pero no se olvide De su hijo Yo de mi hijo Así que claro No me puedo olvidar De él Ah Eres mal padre Mira que no mantienes A tus hijos Dice Bueno De todos modos Verdad que puedo hacer Dice Ella dijo Que tú estabas celoso Que le mandabas a grabar Con tus trabajadores Porque te estabas celoso Ella en el video Puso Es porque Estás celoso Y machista No estoy celoso Mucha Cuantas veces Has salido a bailar Aquí y allá Y En que momento En que momento Digo yo Si fuese así pues Igual lo Lo reconocería Pero Estar celoso Es sentir Mucha Y el sentimiento Ya no está De que otra manera Quieren que yo Se los explique Dicen Si no queda Quieres Dicilo Si la Lo estoy diciendo Mucha Se acabó el sentimiento Eso no significa Que la odie Eso no significa Que me cae mal Al contrario Ya sabe muy bien De que casi No cruzamos palabras Ella por su lado Yo por mi lado Mira esto Y eso está mal Mira esto Y eso está bien Esto y esto Falta Esto y esto Quedó Esto y esto El nene Está bien Hay nada más Pienso yo Que no es malo Convivir De esa manera Hay un niño De por medio Hay un bebé Hay un hijo De por medio Que está ahí Y va a estar ahí Siempre Entonces ¿Por qué? Ay mira Tu hija de tanta Hija de aqueo Mira tu Pedazo de esto Pedazo de aqueo Creo que no sería sano Sería peor Para el niño Para nuestro hijo Creo que sería Peor Bueno Va por mucho Dice Baja de peso Te cuesta respirar No Lo que pasa Es que cansa hablar Cansa Hablar bastante Sin parar No es fácil Este Está celoso Dice Bueno pues Si usted lo dice ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Mientras yo me siento Tranquilo y bien Pues no pasa nada Va por mucho Se me cuida Creo que por si no Me creen ¿Verdad? Estoy por Aquí Clínica dental Solo paso por ahí Solo paso por ahí Y pues Ya Me retiro ¿Verdad? A condenar con los muchachos Adiós Que se la pasen bien Donde quiera que se encuentren Donde quiera que se encuentren